Cargado de esperanzas que sean admitidos por el fútbol europeo, 22 jugadores y tres técnicos se alistan a viajar en gira de prueba a Suecia pertenecientes el club Gama Cesar. Así lo explica su técnico Reinel Rivaldo. Nosotros viajamos para Suecia en febrero y llevamos 22 jugadores para hacer un proceso de escogencia de jugadores para que jueguen en el fútbol europeo. Fueron seleccionados siete jugadores que ya fueron seleccionados para hacer pruebas con equipo profesional. Ahora vamos a hacer la escogencia de 15 jugadores más para hacer un total de 22 jugadores más tres directores técnicos que van al proyecto allá en Suecia. La verdad las expectativas son muy grandes. Todos nuestros compañeros soñamos con ser grandes futbolistas profesionales y contamos con la ayuda del profe, con nuestro compañero allá en Haití, que nos dio la oportunidad para nosotros cumplir nuestros sueños, nuestras metas y ayudar a nuestra familia que es lo que nosotros queremos. Primero que todo hay que darle gracias a Dios porque sin él no se pudiera dar ninguna de estas cosas, ninguna de estas bendiciones. Y pues mis expectativas son la verdad, creo mucho en mí y en la capacidad de todos nosotros y sé que vamos a llegar muy lejos. Y darle gracias al profesor y a nuestro compañero Fede que se encuentra en Suecia que fue el que nos brindó esta oportunidad. Y tengo la certeza de que cada uno de nosotros va a triunfar allá y va a ser grande. Hacemos parte del club Gama Cesar acá, pues ya tenemos jugadores en Suecia que es Feder, un jugador haitiano que estuvo haciendo un proceso aquí en Valledupar. Y pues se le dio la oportunidad en Suecia y está jugando en un equipo de segunda división y pues va a pasar ahora al fútbol alemán porque va a hacer pruebas con dos equipos de alta importancia como es el Valle de Leves Cluse y Borussia Dortmund. El viaje está previsto para el mes de febrero del año 2020. Hasta el momento no hemos contado con la colaboración de ningún ente municipal ni gobernadental. Nosotros por medio de actividades estamos haciendo los recursos para el respectivo viaje. Un saludo a la comunidad vallenata. Les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al consejo número 2 en la lista de Alianza Verde. Hoy, pues invitar a los amigos, familiares y comunidad en general, en especial a los docentes de Valledupar, bomberos, madres comunitarias, trabajadores de la SEU, los trabajadores de Electricaribe, Éxito, de Clarence, de DPA, Coca-Cola, Postobón, los trabajadores, compañeros de la Alcaldía de Valledupar, Colesar, en fin, todas las agremiaciones de primer grado afiliadas a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del Cesar, a votar el 27 de octubre por su defensor, Horacio Pava, número 2 en la lista de Alianza Verde. Horacio Pava, su concejal.